Toda la gente, todos los que se encuentran aquí de fuera, los invitamos a ir para el día 7 de febrero, que se vengan a disfrutar de la fiesta patronal aquí en Santa Clara. ¡A ver muchachos, ya están listas! ¡A ver muchachos, ya están listas! ¡A ver muchachos! ¡A ver muchachos, ya están listas! ¡A ver muchachos, ya están listas! ¡A ver muchachos, ya están listas! ¡Vamos! 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 Unos 3 1 1 2 3 3 5 5 5 6 7 7 7 8 9 10 8 10 11 10 12 12 10 Ahora vamos a ver cuántos segundos le aguanta. A mí lo dice. Usted dice. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, ocho, nueve, diez. Uno, 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 tres, ocho, diez. Uno, tres, ocho, nueve, 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 diez. Uno, tres, ocho, nueve. Uno, tres, ocho, nueve, diez. Uno, tres, ocho, nueve. Uno, tres, ocho, nueve, diez. 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 ¡Gracias! 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 Un saludo para Chayo, de parte de su novio, con la canción Estoy enamorando. Creo que sí, saludos. Ahorita vamos tocando esa canción, la canción que usted que haría ahí para el ingeniero. También ahorita se la tocamos la canción a Valle. Bien, y enviamos saludos para todos ustedes, especialmente para los que les hizo Faye Puerta Viar. Claro que sí. Bueno, vamos a... Dice, un saludo que lo grabe la cámara, si está por ahí grabando. Dice, un saludo, por favor, saludos para la familia de Socorro Tenorio y Ramón Tenorio, que no pudieron estar aquí con nosotros, que no pudieron estar aquí con nosotros este saludo. Y para la familia de Socorro Tenorio, un saludo. Señor, Dios eterno, y yo lo comprendo. Socorro Tenorio, un saludo, un saludo, y yo lo he pasa con nosotros, que no pudieron estar aquí con nosotros. Quiero abrazar para cuidarlo, pero no puedo. ¿Qué falta que haces? Tu libro sabes que falta que haces. No sé cómo soperas todos los besos que quiero darte. Estás conmigo, pero muy pronto iré a alcanzarte. Música Ya más que había querido mi vida entera. Música Quedó vacío mi pensamiento y mis aventuras. Música Ya no hay palabras para decirte lo que ahora siento. Música ¿Qué falta que haces? Tú bien lo sabes, qué falta que haces. Música 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 León y Esmeralda con la canción de Coqueta Ahorita vienen todas las canciones Vamos a tocar esta Vamos a tocar esta canción Que se llama Indicta Mía Acá para un tío del novio Que está aquí Especialmente Especialmente ¿Para quién? Para los amigos de Guatajo Ahí va su canción Para Ramón y para Chés De parte de sus novias Con la canción de Vivir para Marte Bien, claro que sí Por acá está otro favor Un saludo para Mauricio De parte de su novia Con la canción Vivir para Marte Un saludo para Juan De parte de su novia Angélica con la canción De Vivir para Marte Pero ya va saliendo Invitabila Si no me quieres Si no me quieres Ten compasión Mira aquel hombre Que te idolaterá Se encuentra herido En el corazón ¿Por qué te ocultas Cuando perdió? ¿Por qué te ocultas Que era así? ¿Cuál es el crimen Que cometió? Verte amado No más a ti Soñé que un ángel Su amor me daba Y que yo en cambio Mi amor le di Él me juraba Y me adoraba Yo con el alma Se lo creí Bajo la sombra De aquel ensino Mis sentimientos De mi oculta Para que nadie Sepa que te amo Cuando te amores Y oigan cantar Y oigan cantar Quintita mía Si no me quieres Si no me quieres Ten compasión Mira aquel hombre Que te idolaterá Se encuentra herido En el corazón Para continuar Para continuar amigos Con esta canción Se llama Coqueta Y para nuestros amigos Que se encuentran por allá En el estado de Mississippi Un saludote También para nuestro amigo José ¿Dónde está pregando Nuestro amigo José? En el estado Allí Nomás no se vaya a echar Tantos carritos Porque ahí los tenía el pie Con esta canción Un saludote A los hermanos Del novio Porque sabes que te quiero Porque sabes que sin ti Mira estás imposible Porque sabes que sin ti Y sonriente vas por ahí Poniendo gente a pensar Que mi amor es un juguete Porque sabes que tú te das Y mi ser lo que quieres Porque dirás que también te voy En mi pecho y corazón Y aunque calle por amor Le hace un daño Tus desprecios ¿O qué tal? No te pones a pensar En la gente al murmurar Estima mis sentimientos No lo voy Ni a tomar No quisiera Ni pensar Que me vayas A dejarme Porque sabes que tú te das que tú puedes con mi ser lo que quieres hoy dirás que también te voy en mi techo un corazón y aunque ya llego el amor le hacen daño tus desprecios y no te pones a rezar que la gente al morar respira mis sentimientos mucho no quisiera ni pensar sin dejar a dejarme coquetas 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 amigos los hermanos el novio también que me digan que por allá el 12 de febrero primeramente Dios se estará echando ahí la soga al cuello como luego le decimos se da vamos a tocar una canción que se llama usted que haría un saludo para nuestro migazo César y esposa para Ángel para José muchas canciones que están pidiendo señoras señores ahorita bien todas las canciones nos están pidiendo también la de currucucú también la de cielo azul cielo poblado una canción un zapatillito ahorita van saliendo otros amigos también un par de canciones norteñas ahorita van ahorita van salud muy especial para Edgar Adame Zavala del Tejocote de parte de su novia que lo ama y lo extraña muchísimo así dice y espera que pronto vuelva con la canción de vivir para Marte ahorita van las canciones vamos pues ahí te voy a cazar esta canción de Rubio Cumbia de la canción ¡Gracias! 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 Quiero pedir Ahorita canción Eres mi todo Para mi novia Nelly Que la amo con toda mi alma De parte de tu novio Joaquín Ahí tiene No me puede salir Dice por favor que grabe la cámara El novio de parte De parte de nuestro amigo Chava Y la hermana del novio Dice por favor que grabe la cámara Saludos para Roberto Tenorio Guzmán De parte de su esposa Que lo extraña En la canción de vivir para Marte Vamos a tocar esta canción Que ya ha sido de las más pedidas en esta noche Saludos para todos los que se encuentran Por allá en los Estados Unidos Que por alguna otra razón No pudieron estar aquí presentes En la boda de nuestro amigo Juan Manuel Un saludo para todos ustedes Al que les va a llegar Ustedes allá tienen mucho frío Y acá nosotros no Pero bueno ojalá Cuando nos reciban este saludo Estén ahí bien bien a todas Bien calientitos Ahí en su casita Aún puede esta canción Se llama Vivir para Marte Va para todos ustedes amigos A veces yo me pregunto Si te hago feliz con mi amor No existe otra cosa Mejor Te beso Cierro mis ojos Te abrazo Te abrazo Te abrazo Te abrazo De pronto tu voz Me sorprende De veras Me quieres Mi amor Si todas las noches, en mis oraciones le pido a mi Dios que me ayude a adorarte, pues mi único adentro es hacerte feliz y vivir para amarte, y como quisiera que la misma forma fuera de tu parte. Si todas las noches, en mis oraciones le pido a mi Dios que me ayude a adorarte, pues mi único adentro es hacerte feliz y vivir para amarte, y como quisiera que la misma forma fuera de tu parte. Si todas las noches, en mis oraciones le pido a mi Dios que me ayude a adorarte, pues mi único adentro es hacerte feliz. Si todas las noches, en mis oraciones le pido a mi Dios que me ayude a adorarte, pues mi único adentro es hacerte feliz y vivir para amarte, y como quisiera que la misma forma fuera de tu parte. Si todas las noches, en mis oraciones le pido a mi Dios que me ayude a adorarte, pues mi único adentro es hacerte feliz y vivir para amarte, y como quisiera que la misma forma fuera de tu parte. Si todas las noches, en mis oraciones le pido a mi Dios que me ayude a adorarte, y como quisiera que la misma forma fuera de tu parte. Si todas las noches, en mis oraciones le pido a mi Dios que me ayude a adorarte, y como quisiera que la misma forma fuera de tu parte. Si todas las noches, en mis oraciones le pido a mi Dios que me ayude a adorarte, y como quisiera que la misma forma fuera de tu parte. Si todas las noches, en mis oraciones le pido a mi Dios que me ayude a adorarte, y como quisiera que la misma forma fuera de tu parte. Si todas las noches, en mis oraciones le pido a mi Dios que me ayude a adorar, y como quisiera que la misma forma fuera de tu parte. Si todas las noches, en mis oraciones le pido a mi Dios que me ayude a adorar, y como quisiera que la misma forma fuera de tu parte. Si todas las noches, en mis oraciones le pido a mi Dios que me ayude a adorar, y como quisiera que la misma forma fuera de tu parte. Si todas las noches, en mis oraciones le pido a mi Dios que me ayude a adorar, y como quisiera que la misma forma fuera de tu parte. Si todas las noches, en mis oraciones le pido a mi Dios que me ayude a adorar, y como quisiera que la misma forma fuera de tu parte. Si todas las noches, en mis oraciones le pido a mi Dios que me ayude a adorar, y como quisiera que la misma forma fuera de tu parte. Si todas las noches, en mis oraciones le pido a mi Dios que me ayude a adorar, y como quisiera que la misma forma fuera de tu parte. Si todas las noches, en mis oraciones le pido a mi Dios que me ayude a adorar, y como quisiera que la misma forma fuera de tu parte. Que en sus oraciones le pido a mi Dios que me ayude a adorar, y como quisiera que la misma forma fuera de tu parte. Gracias por la véracagua, en mis oraciones le pido a mi Dios. ¡El San Juan de Teixe! Para nuestros amigos de Florandero, para Kiki, para Reynos, amigos, ¡venga! ¡Viva! 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 Ustedes, nosotros vamos a tomar un descansillo y ya volvemos. ¡Nadie se vaya, por favor! ¡Gracias! 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 Música 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 ¡Gracias! 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 Sé que también estás sedienta del fuego de mis caricias Me lo demuestras cuando te beso y tú te pones a tegrar Marcho con miedo, viviré porque jamás te había besado Seré el primero, me da más fuerza para poderte esperar Y yo te quiero porque eres muy distinta a todas las demás Y tu amor es muy sincero, pero no quieres que yo lo deje de más Pero es mi amor, no importa que no me detienes acariciada Vamos a continuar con más música Nos estamos pidiendo nuevamente mi angelito Vamos a dejar la 2S y para nuestros amigos de las ramas Inge Inge 1 1 1 2 3 que es eterno y yo no comprendo. Porque tú llevaste lo que más quiero. Es tan pequeño, a veces pienso que tiene miedo. No me encuentro, quiero abrazar para cuidarlo, pero no puedo. ¿Qué falta me haces? ¿Qué tú vienes a la vez? ¿Qué falta me haces? Si tú supieras todos los besos que quiero darte, estás conmigo, pero a mí pronto iré alcanza de ti. Estas conmigo, barracias. Estas conmigo, barracias. Señor, sé tanto niño, sin que nos quiera De amarse a mi querido, mi vida entera Quedo vacío y pensamiento y mis adentros Ya no parás para decirte lo que aún te siento ¿Qué falta me haces? Tu miedo sabes ¿Qué falta me haces? Si tú supieras todos los besos que quiero darte Estás conmigo, pero muy pronto iré a alcanzarte Estás conmigo, pero muy pronto iré a alcanzarte Estás conmigo, pero muy pronto iré a alcanzarte Todos estos bonitos comentarios que hacen los otros Vamos a tocarle esto que se llama Quiero que sepan Y pues ya casi como les digo, despidiendo de ustedes para ir al día 12 Primera del periodo, aquí estaremos Tú, tú que eres nuestro amigo, tú que te hablas conmigo y por ella a la vez Tú, tú que tienes experiencia, ayuda a mi licencia y dime qué te lo haces ¿Qué falta me haces? ¿Qué falta de cabello lado? ¿Qué tanto me esmorado? ¿Qué tanto me esmorado? ¿Qué tanto me esmorado? Quiero que me digas color ¿Qué palabras de Dios que arrojó mi corazón? Quiero que sepa que no sé vivir, que voy a morir Sin ella, que no aguanto más ni un día más Sin ella, que todo mi amor pertenece ya a ella Quiero que sepa que hay una ilusión en mi corazón Te siento que algo tiene su voz, algo siente en mí Te siento que se lo quiero decir, pero entregué de mí Y otra vez no me atrevo Se llama Regresa, ahí para los que la solicitaron Nuevamente saludos para Chava y su esposa Gracias amigos por su preferencia Muchas gracias, siempre venimos aquí Un saludo con la mamá Si algún día nos volveremos a ver Mi vida está perdiendo y me enteras tanto No sé si tú has regresado de amor Regresa, bendita mía Regresa, regresa, regresa No importa si tuviste otro querer Regresa, regresa No importa si tuviste otro querer No importa si tuviste otro querer Nos piden esta canción Nos piden esta canción de los luques y se llama Viéndolo Bien No importa si tuviste otro querer 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 No importa si tú han sal seeing palabras de primero No importa si hubiera Cada día de nosotros Con las nubes, nada a ti amaste la vida, y la historia de luchar por conservar tu amor. Si tú me das, en el modo que descansaré, si tú me das, en el modo que descansaré. Si tú me das, en el modo que descansaré, si tú me das, en el modo que descansaré, si tú me das, en el modo que descansaré. Mi máxima tributación, es el favor de proteger, con el sabor que me robó mi piel. Si tú me das, en el modo que descansaré, si tú me das, en el modo que descansaré. No me detrás así, porque sabes. Si tú me das, en el modo que descansaré, si tú me das, en el modo que descansaré. Si tú me das, en el modo que descansaré, si tú me das, en el modo que descansaré. Si tú me das, en el modo que descansaré, si tú me das, en el modo que descansaré. Si tú me das, en el modo que descansaré, si tú me das, en el modo que descansaré. Si tú me das, en el modo que descansaré, si tú me das, en el modo que descansaré. Si tú me das, en el modo que descansaré, si tú me das, en el modo que descansaré. Y sé que no, que no me crees que me soy indiferente Pero entiende que es así mi linda forma de amar Y yo te quiero, porque eres muy distinta a todas las demás Y tu amor es muy sincero, pero no me eres mucho mejor Porque eres muy guilloso, yo anymore te quiero, porque eres muy distinta a quantify Y te quiero, porque eres muy distinta a todas las lágrimas Sabes tener mal la verdad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!